Guantanamera, Guaquira, Guantanamera, Guantanamera, Guaquira, Guantanamera, vuelve mi voz lastimera, ay rosa cantarle al mundo, vuelve mi voz lastimera, ay rosa... José Ito Fernández con el Guantanamera, ¿por qué? Porque él es el compositor y el que la interpretó de manera más sabrosa y hoy se recuerda su nacimiento en 1908. Porque la poesía es de Martín, pero él compone la música. Pero los versos no es... Los versos, sí, a eso me refiero. Que toman, pero... Es de un libro que se llama Poesía Mayor, de Martín. Tiene muchos, le hicieron mucha publicidad, muchas estatuas, mucho reconocimiento a Martín. Sí. Mucha difusión, vamos. ¿Qué es tan importante? Bueno, pues es que es el héroe nacional de Cuba. ¿El más importante es un Miguel Hidalgo? Sí, exactamente, y es el otro gran héroe de la historia latinoamericana, que es considerado un apóstol. El apóstol Madero y el apóstol Martín. ¿Casi, casi un santo? Bueno, un santo civil, sí. Claro. Sí, 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 es muy, muy estimado, ¿no? Pues sorprende que haya logrado tanto en vida tan breve. Pues, sí. Es decir, ya muy joven, ya ocupaba puestos importantes. Claro, y él fue muy influyente y vivió en Estados Unidos, que fue donde compuso buena parte de su obra. Y él era también muy conocido allá. Por eso su muerte fue tan impactante. Porque él muere cuando desembarcan las tropas que van a iniciar la guerra de independencia en Cuba. Y desembarcan en una playa y creo que al primero que matan es a Martín. Sí. Sí, sí, y eso lo vuelve todavía más grande, ¿no? Sí, por eso la canción dice, Martín no debió de morir. Ahí sí tiene sentido. Pero déjala en Juárez. Ya es de nosotros. No tiene sentido. Y claro, pues pasa a otros países y... ¿Y la adaptamos? La adaptamos. Y además él tenía una ideología muy clara, muy enfática, ¿no? Sobre cómo debería ser los latinoamericanos independientes y cómo cuidarse también del tutelaje de Estados Unidos. Él estaba muy consciente de eso. ¿Del poder de los estados? Eso de vivir en las entrañas del monstruo. Él vivía en las entrañas del monstruo y así lo definía. Una estatua en cada esquina y en Cuba, me dicen, Alejandro, prácticamente. Sí, o sea, yo creo que es... Digamos, como suele suceder con estos personajes, la muerte es lo que lo proyecta. Pero cuando ves su biografía, te das cuenta que llevaba 15 años trabajando en el movimiento de independencia. Organizando, digamos, una suerte similar a la de Madero. Bueno, organizando clubes, organizando a la gente, dándole un corpus legal al movimiento con un plan político. Y la mala suerte es esta que le toca ya cuando ahora sí van a entrar los, como dirían, los cocolazos. Se le cae, se le viene el mundo encima porque lo matan a las primeras de cambio. Pero deja perfectamente ya organizado el movimiento, que es lo que va a llevar después a que vaya creciendo, pero venga la intervención norteamericana con la guerra España contra Estados Unidos y que Cuba sea el centro de esa guerra. Dicen que lo más importante de un líder es que genere escuela, que genere quién lo sucederá, quién seguirá sus pasos, su movimiento. Entonces, ¿este sí los dejó listos y preparados? Bueno, fíjate que los primeros presidentes de Cuba, ya bajo la ocupación y la famosa enmienda Platt de Estados Unidos, dejaban mucho que desear. Eran totalmente entreguistas y subordinados a Estados Unidos, ¿no? Bueno, dependían de todo para Estados Unidos, ¿no? De lana, sobre todo. Sí, no tenían para dónde moverse, no tenían espacio de maniobra como para iniciar un proyecto de país importante. Pero el peor que llegó no era el que era indígena de ahí. ¿Cuál? El peor que llegó, el más cruel. Ah, bueno, Batistas, pues sí. El que se supone que era nativo y que los iba. Pues sí, sí, porque él llega con una esperanza después de una dictadura horrenda que fue la de Machado. Hay un periodo democrático, hay tres o cuatro presidentes. Hay un golpe que dan los argentos en 1942, 1941, y encabezados por Batista. Y la idea era que ellos establecieran un gobierno democrático nacionalista. Pero, pues, entregan el poder a dos gobiernos civiles, los de Grau San Martín y el otro, el que es derrocado por el propio Batista, que le da un golpe en 1952, más o menos. Y se convierte en dictador, pero ahí sí, fuerte, a emulación de Trujillo, que estaba en la Dominicana. Pero fíjate, desde luego el hubiera no existe, pero si él hubiera sobrevivido, luego hubiera enfrentado a los gringos. Porque los gringos lo que hicieron fue prácticamente apoderarse de Cuba por el asunto de la guerra contra España. Pero el enemigo inicial de la guerra de independencia era contra España, y es lo que hace Martín. Obviamente en 1895, que es por ahí cuando se levantan en armas, todavía faltaba para el conflicto con Estados Unidos. Por eso cambia totalmente la dinámica de Cuba en el poder, porque Estados Unidos, una vez que le gana a España y se apropia de Cuba, se apropia, digamos, en los hechos, no legalmente. Impone una serie de dictadores y de gobiernos que le convienen a Estados Unidos, no tanto al pueblo cubano. Bueno, pero acuérdate cómo dice esa frase, los enemigos de mi enemigo. Son mis amigos, sí. En ese momento les convenía la unión con Estados Unidos, para echar a los españoles. Ya luego te encargas de echar a los otros. Y se llevó, ¿cuántos? 59 años. Nada más. Por cierto que en la mañana se querían acordar de esa frase, cómo es de que muerto tu reputación surge flota. No se pudieron acordar. Que cuando mueres el cuerpo se hunde y la imagen sube. ¿Cómo es? Sí lo he oído, pero no lo... Desde la mañana estaban platicando y no se pudieron acordar. Porque hablaban de cómo alguien muerto se sublima y se vuelve más grande de lo que probablemente era en vida. Y es que eso le pasó a este, por eso es mártir. A lo mejor, como dices, él hubiera es inocente, pero no hubiera logrado esto que logró muriendo joven, muriendo al principio. La frase, yo la he oído como, cuando se mueren los malos se convierten en buenos. No. No necesariamente. No. Así la recordaba. No, no. Dime uno malo que se haya convertido en bueno. No, 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 en la mente de los demás, no ellos. Por eso. Uno. Uno que sea malo y que al morir digamos, ay, qué bonito era, qué bueno era. No. Hablo de los que ya tienen cierta fama, pero una vez que mueren... La muerte los pone en su lugar a todos y los buenos y la reputación flota. Eso es. Sale a flote todo lo bueno que hicieron. Cuando fueron buenos, no lo pueden ocultar. Eso, eso, por ahí va la frase. Hablaban de Javier Solís en la mañana y decían cómo al morir se volvió mucho más grande de lo que era en vida, que ni se daba cuenta él mismo. Es verdad. Nunca se dio cuenta de lo grande que era, lo importante. Y una vez que murió, la fama se volvió increíble, Dora. Es como todos los que en un momento tienen ese lugar en la historia, sobre todo en la música. Tú estás mencionando a Javier Solís, ya te puedo decir que los muertos más ricos son Elvis Presley, Michael Jackson y todas las aberraciones en las que cayeron pasaron en segundo plano, porque en el momento de su muerte surge la figura, el personaje. La persona se hunde, pero el personaje sobresale. Y yo creo que debe pasar igual en la historia, en algunos, con todo y su maldad, pero su figura es mucho mayor. Están mencionando Javier Solís, pero yo creo que muchos otros también tuvieron esa oportunidad y tienen ese papel en la actualidad. No conozco la frase y también coincido con que te tienes que morir para ser bueno o te vuelves bueno ante los demás, según su criterio. No, yo lo que he escuchado es que cuando te vuelves viejo, te vuelves bueno porque se te olvida todo. Ay, yo no te pegaba y cosas así. Yo creo que no. No, bueno, no te puedes volver. Si eres malo al revés, sigues siendo un apestado. Por supuesto, el que es malo de joven es malo de viejo. Fue una de las discusiones respecto a Pinochet, por ejemplo, cuando decían es que Pinochet regresó con cáncer, pobre viejo, y quieren que lo aporten. No, no, no. Es el mismo maldito asesino de hace algunos años. Es el mismo. No cambia. Al contrario, cada vez son peores. Martín no debió de morir, hay de morir, por ser el maestro y el guía.